Aquí hay un café italiano. ¡Hey Italia! ¡Italianos! Pasamos los autos Por aquí Vamos a la derecha Ya que estamos entrando a la parte, digamos... Este es Kunsholmen Estamos acá en Friedensplatz Y vamos a seguir acá Para pasar al puente donde vamos Que es bastante largo y bonito Aquí todavía hay un montón de gente caminando Estamos llenando allá Espera, como veis que hay caminos de bicicleta Aquí sí hay gente por acá en la cocina El tiempo está fantástico, está verde así que me giro... Me puedo tirar de cada lado por la carretera Por acá Está verde Vamos a ir entrando a... No, estoy viendo de Kunsholmen Vamos entrando a... Como veis, hay una ruptura Si, ciclistas y también adelante A ver si ya nos podemos pasar Este puente... El puente... Vamos a pasar al puente de Vesterblum cerca, está más adelante Estoy pasando la gente de bicicleta en el barrio, pero tengo una ayuda de motor Un poquito más rápido el mío Perfecto, entonces vamos aquí, a la izquierda Y nos vamos a cruzar hacia el otro lado del extremo Todos los ciclistas van a la misma edición Hay bastantes ciclistas, así que hay que esperar El lado rojo Ahora se pone rojo para ellos y verde para nosotros Ahora podemos ir Ahora tenemos acceso a la exclusión a la calle Aquí está ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Vamos ahora mostrando el puente, el puente de Pesteroon. El puente de Pesteroon se empieza a colocar en el antiguo, el antiguo se le alimienta los autos, los coches. Y este puente, digamos, subida. El puente de Pesteroon se va cansada o cansada. El puente de la derecha, allá. El puente de Pesteroon se muere dentro de la cámara direccional. No la puedo movilizar hasta ser paralizada. El puente de Pesteroon se muere con el puente de Pesteroon. Ahora vamos bajando el puente. Los frenos no los tengo tan buenos, así que voy con cuidado.